En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Muy buenos días, la señora doña Nuria... Dígame. Muy buenos días, le llamamos de la OCU. Dígame. Vamos a ver, usted hizo una reclamación a un servicio de... ...referente a un problema que tenía usted con un teléfono móvil... Sí. ...de lo cual, bueno, tengo aquí una notificación... ...de la cual me quiero hacer cargo, por supuesto... ...y primeramente lo que quiero es hablar con usted... ...para que me cuente cuál es el problema que tuvo usted con este teléfono. Bueno, mire, pues yo compré un teléfono en mayo... ...en septiembre se me avería, lo llevo a la tienda... ...me dicen que bueno, que lo van a mandar a reparar. Era diciembre y yo todavía no sabía nada del teléfono. De la noche a la mañana me llaman, dicen que vaya a recogerlo... ...que no tiene solución el teléfono. Me costó bastante dinero y encima ni teléfono ni nada de nada. Pero hombre, estamos hablando de que le regalan a usted por puntos un teléfono... ...y encima tiene usted... No, no, vamos a ver, puntos, pero yo pagué por el teléfono... ...o también mi dinero. Que me tenga que cambiar de compañía para que me ofrezcáis lo mejor de lo mejor... ...un teléfono que me costó mi dinero, que yo no trabajo por el amor del arte... ...tengo que madrugar mucho. ¿Qué tiene que ver eso con el teléfono? Señora, ¿qué tiene que ver que madruga usted y que trabaja mucho con el teléfono? Bueno, pues porque me costó un dinero. Bueno, señora, pues no solo hubiera usted gastado... ...tenía usted teléfonos de catálogo gratuitos... ...que por esos puntos se lo podía gastar. Lo que pasa es que usted, perdóneme, señora, usted es caprichosa... ...y se ha querido usted también comprar un modelo fuerte. Bueno, pues sí. Bueno, pues entonces no venga usted diciendo que madruga usted y que trabaja, señora. Usted tiene que comprender que no es usted una duquesa de Yor... ...o no es usted una persona como que tenga que estar una compañía detrás de usted... ...porque tiene un problema en un móvil. Es que ustedes enseguida reclaman. Ustedes enseguida hacen escritos. Ustedes enseguida ponen el grito en el cielo. Cuando tienen ustedes que chequearse, lo inútil es que son ustedes, señora. No, perdóneme, está muy confundido. Yo mi forma de pensar es esa. ¿A usted si le pasa algo no se movería? Usted no tiene razón. Usted lo que pasa es que es la típica caprichosa pija que le apetece... Oiga, se está confundiendo y no me insulte, ¿eh? Yo no a usted le estoy insultando. Simplemente le digo que usted es la típica pija que quiere llevar un buen móvil... ...y está usted, venga, 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 cizaneando a la empresa. No, señora, así no se pueden hacer las cosas. No, no, perdóneme, está muy confundido, ¿eh? Y encima se ha ido usted de la compañía. ¿Qué quiere usted que la defienda yo a usted, señora? Hombre, vamos a ver. No, todavía me voy a quedar en la compañía que no me da... ...me quedo sin teléfono... ...bastándome un dinero. Pero sí que, señora, ¿no se da usted cuenta el aspecto cutre que está usted representando? Usted lo que es es una lista. No, no, lista no. A ver, yo tengo que defender mis derechos, ¿sabe? Estamos hartos de gente pija estafadora como usted. Me está tratando mal. No, yo no la estoy tratando mal. Oiga, me está llamando pija, cutre, no sé qué, no sé cuánto. A mí no me parece forma de tratar a la gente, ¿eh? Hombre, yo la trato así porque en este departamento lo que hacemos es que a gente cutre y pija como es usted... ...que está usted enganchada a la telefonía porque quiere llevar el último modelo... ...pues se lo paga a usted de su dinero. ¡No coja puntos! ¿Eh? Tendrá usted a su marido trabajando 14 horas diarias para usted presumir del modelito becan. Mire, antes de hablar, piense lo que está diciendo porque no estoy ni casada. No me extraña. Eso de que no le extraña, primero tendría que conocerme para decirlo. Vale, hasta luego. No, un segundo, oiga. Dígame. Un segundo, le paso un momentito con el director general internacional de la OCU porque es que este es el que quiere decirle algo. Le paso un momentito, su apija, le paso. Hola, buenos días. Buenos días, Nuria. Dígame. Pues nada, creo que ya mi subdirector te ha hablado contigo. Sí, tratándome de supija y de no sé cuánto más. ¿Y no sacas el chuki que llevas dentro? ¿Y qué chuki? Nada, nada, te veo que estás muy alterada, ¿no? Cristina. ¿Quién con yo me está llamando? Feliz cumpleaños. ¿Eh? Pero bueno. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial. ¿Cómo estás, bonita? Ay, que me muero. Qué malos que soy. Vaya broma. Un besote muy grande a las dos. Adiós, Cristina. Adiós. Adiós, Nuria. Hasta luego. Adiós, bonitas. Chao, 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 chao. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Muy buenos días, el señor Luis. Sí. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamamos de aquí de la compañía de seguros. Sí. Referente a que usted ha estado ingresado por una operación que se le ha realizado de una hernia de disco en la vértebra del cuello. Y parece ser que en estos días que ha estado usted ingresado, bueno, pues ha tenido usted una pequeña reclamación sobre las enfermeras que han estado al cuidado de usted. Sí. Vamos a ver, habla usted con el doctor Crespo. ¿Me puede usted contar qué es lo que le ocurrió? Pues mire, que las enfermeras, yo para mí que son de prácticas, soy un... tengo fobia a la aguja. Y bueno, y aparte me pincharon dos veces y me hicieron morado. Pero usted tiene que comprender también que siempre se empieza por una primera vez, ¿no? Sí, ya. Y usted hace la reclamación, lo que pone es que ¿por qué no hacen prácticas con ratones y con animales en vez de conmigo? Hombre. Porque es que usted ya se puso en un plan que era imposible incluso entrar en la habitación. Es decir, que es difícil de poder con usted más o menos bandearse. Es decir, que... Pues sí, ¿qué quiero que le diga? Yo no he estado en el hospital, soy una persona que se pone muy nerviosa y ¿qué quiero que te cuente? Ya, pero es que usted tampoco tiene por qué echar, digamos, la bronca a ninguna enfermera, porque para eso estoy yo. Yo a nadie le he echado la bronca. Y si se la echaba es por las circunstancias que estaba. Ya, pero que usted no es nadie... Bueno, ¿qué quiere usted? Tenga usted mucho cuidadito, porque es que nos ponemos un poquito, digamos, agresivos con las muchachas. Cuando las muchachas me han comentado que lo primero que hacía usted era mirarlas el culo. Eso para empezar. ¿Yo mirarle el culo? Sí. Yo he estado todo el rato con mi mujer al lado y no le he mirado el culo a nadie. Oiga. Sí, hola, muy buenas. A ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, estoy hablando con su marido referente a esta queja que ha hecho en el hospital. Sí, sí, la hice yo, la hice yo. La hizo usted. Porque es que la chica iba a ponerle la inyección y iba temblando. No, la chica no iba temblando. Como si yo me... ¿Usted estaba delante? No, señora, espere un momentito. Iban temblando porque su marido del carácter que tenía, las muchachas se quedaban... ...que le diga, pero el carácter lo echó cuando vio esas cosas. Eh, mire usted... ¿Qué me entiende? No, no, yo le entiendo perfectamente, pero... Y bueno, ¿y eso de que mi marido le miraba el culo a no sé quién? Sí, su marido le dijo a una de las enfermeras, ya verás cuando me ponga bueno, cómo nos vamos a tomar una cervecita tú y yo. Se acercó su marido al oído de la enfermera y le dijo, ¡ay, qué rica que estás! Sí. ¿Usted se cree que esto es normal, señora? Pero, señor, ¿usted se cree que eso es normal en una persona que a lo mejor estaba incluso bajo los efectos de algún tranquilizante? Pero si le dijo que le iba a dar un azote a la enfermera, señora. Bueno, pues eso igual a lo mejor lo tendremos que demostrar en algún sitio. No, no, tendremos que demostrarlo, no. Es decir, páseme con su marido otra vez, por favor. No, 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 no. No, páseme con él, por favor. No, para nada. Por favor, señora, que me pase a su marido, que no sea un calzonazo, que no... que hable usted por él. Oye, aquí si hay algún calzonazo, eres tú, perdona que te diga, ¿eh? Espérdeme, soy un doctor. Que te está pasando un poquito. Bueno, páseme, por favor, con su marido. ¿Qué pasa? Que lo que le damos es el funcionario a él, y me está diciendo una barbaridad de que su padre le iba a tocar el culo a una, que no sé qué, que no sé cuánto... Señor don Luis... ¿Qué co... quiere? No, soy el doctor y quiero una explicación a todo esto. Que... que me voy a cagar a la madre que me ha parido, ¿eh? ¡Vaya sin usar la p... mierda! Señor, le estamos gastando una broma telefónica y su hijo está al lado. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, ¡no se enfade! Ya, con... ya que estoy... estoy temblando, ¿eh? Estaba usted ya de los nervios, ¿eh? Vale. Eduardo. ¡Sigue! Salúdale a tu padre, hombre, dile que es una broma telefónica. ¡Lo habéis currado! ¡Lo habéis currado, tío! Un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo, adiós, 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 don Luis, adiós, 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 don Luis, chao, chao. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Sí, dígame. La señora doña María Dolores... Sí. ...es usted, ¿no? Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy el perito referente al informe que tengo de Siniestro sobre un problema de filtraciones de agua en un sótano. Sí. Vamos a ver, usted nos reclama la situación del problema de la entrada del agua, ¿no? Vamos a ver, yo ya escribí, vamos, le mandé una nota, supongo que la habrán leído, ¿no? Es que la nota, sí, correcto, la hemos leído, pero ¿qué es lo que ustedes quieren que el seguro les haga? ¿Que lo que quiero que el seguro haga? Sí, porque es que usted dice que el agua le ha entrado por la ventana y es imposible que el agua le haya podido entrar por la ventana. Sí, sí, hombre, imposible, no, es imposible, imposibilísimo, pero vamos, no sé, eso más que hablarlo, creo que si en verdad la compañía de seguros tiene intención de solucionar el problema, lo más lógico es que mandara un perito que viniera al domicilio y que lo viera. Correcto, pero si es que... Se ha mandado fotos, se ha mandado... Ya, pero es que las fotos que usted me está mandando es como si me mande usted las fotos de un vecino suyo, es decir, que es que no, es decir, aquí resulta de que tiene usted una humedad grande y unas filtraciones de agua en el otro, de lo cual nosotros no vemos de dónde puede venir, es decir, que nosotros lo tenemos completamente... Pero ¿cómo lo van a ver? Si no ha venido nadie, ¿cómo lo van a ver? Bueno, ha venido nadie porque... Si lo que vino fue una chica... Correcto. ...y tan campante ahí, además con muchísima prisa y hizo unas cuantitas fotos... Discúlpeme, señora, la persona que fue... Sí, no tiene ni puta idea. No, perdóneme, tiene mucha más idea que la que tiene que tener usted. Si se piensa usted que nos va a engañar usted a nosotros, no nos va a... No, 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 lo tiene usted claro, eh, se lo digo ya anteriormente, eh. Pues me tiene sin cuidado lo que usted piense. No, no, no... Engañar, no sé si le voy a engañar, pero desde luego demandarlos, los pienso demandar con todas las de la ley. Sí, pues le voy a decir una cosa. Aunque me cueste dinero, fíjese. Perfecto, sí, pues ya se puede usted preparar de un buen abogado y prepárese usted también de tanta profesionalidad que dice usted. Como no tengo un duro, lo cogeré de oficio. El que se tiene que preparar el abogado son ustedes. No, nosotros no nos tenemos que preparar porque usted es la primera persona... ¿Quién se tiene que preparar el abogado? Yo me lo... Usted es una lista, señora. Usted es una lista que quiere meter un parto en seguro cuando usted tiene unas filtraciones. Por supuesto, por supuesto. Entonces, sí. Pienso usted todo lo que quiera. Yo soy una lista, pero... Lo que tiene que hacer usted, señora, es limpiarse la boca, que lo único que tiene es una mala educación y falta de respeto. Le estoy llamando como el perito de una compañía y me está usted diciendo que somos unos sinvergüenzas. Lo que tiene que hacer usted es marcharse de la compañía. Simplemente le digo una cosa. Si se piensa usted que nos va a engañar a la compañía de seguro, está usted lista. Nada, pues póngase usted en contacto con quien se tenga que poner, con los abogados, con quien quiera. Que son ustedes unos sinvergüenzas como clientes. Pero ustedes vayan preparándose porque por lo menos... Sí, estamos muertos de miedo. Hasta los periódicos como se descuide van a salir. Estamos muertos de miedo con usted. No, sinvergüenzas es usted. Y la que no tiene educación es usted. Aparte de que sus peritos no tienen ni la más remota idea... No, los que no tienen ni p*** son ustedes. De cómo funciona. Porque no tienen ni la más remota idea. Usted no tiene ni idea de lo que está usted diciendo, señora, y no tiene ni educación ni la conoce. Y lávese la boca. Tengo muchísimas cosas que hacer y me va a perder el... Lávese la boca. Dígaselo a su marido que está con usted ahí. Lávese la boca. Y a engañar a Sierra Morena, señora. Le voy a pasar un momentito con la secretaria del departamento que le va a decir cuatro cosas. Lo limpio, que soy yo. Qué gelip***. Me llamo la risa. María Dolores, ¿me escuchas? Sí, sí, que lo escucho, sí. Hola, bonita. Discúlpame que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vida que te está gastando una broma tu hermana. Nada, muchísimas gracias. Os escucho muy a menudo y tú fíjate que no os he conocido por teléfono. Venga, un beso a ti muy grande. Venga, igualmente. Adiós bonitas a las dos. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Cada mañana, Atrévete en Cadena Vial. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días. Hola. Don Juan Carlos. Sí, dígame. Vamos a ver, tengo aquí un parte de siniestro del 29 de mayo de 2008 referentes a un problema que tuvieron ustedes de un golpe en la entrada de su urbanización, ¿verdad? Sí, de la puerta del garaje nos dio en el coche. Vamos a ver, tenemos un problema porque, bueno, el coche está resolucionado y todo, ¿no? Sí, el coche ya me lo han arreglado y todo. Vamos a ver, ¿la señora doña Sonia Liz... Sí. ¿Es su esposa? Sí. Bueno, vamos a ver, es que ahí es donde viene el problema, vamos a ver, es que me han devuelto el parte del siniestro. ¿Cómo que me han devuelto? Sí, porque el que está puesto como titular es usted y tengo aquí un problema de que, bueno, pues parece ser que la persona que dio el siniestro... Pero mi mujer no puede coger, ya se lo dije yo aquí a... O sea, y ella lleva a mi mujer, ¿cómo coge el coche mío, claro? O sea, lo coge mi mujer y, o sea, lo dejas a un amigo, ¿el seguro el coche tiene seguro? Yo ya iré a hablar, pero vamos, yo no voy a pagar nada. Bueno, no, no va a pagar usted, señor, lo tiene usted que pagar, es decir, que... Sí, sí, eso ya lo veremos. Bueno, ya lo veremos, no, es decir, automáticamente, si me dice usted que no lo va a pagar, redacto en escrito y automáticamente va a falar usted del seguro. Bueno, ¿vamos fuera? Y si usted me dice... Pero vamos a ver una cosa, si el coche ha pegado a la puerta, que es del garaje, lo lleva a mi mujer, tiene el carnet, ¿cómo que no le cubre? Pues porque no le cubre, porque vuelvo a revertirle que se lea usted los compromisos del seguro donde ponemos automáticamente que hay que tener el titular como parte inicial. Y usted está metiendo un parte que no es verdadero, es decir, ha dado a su mujer el golpe y resulta que no lo está metiendo usted el golpe, como si hubiera sido usted, no. Bueno, que sí, que me parece... No, 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 señor, es que... No, 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 perdóneme, sí discuto un poco, usted es un borde, perdóneme. ¿Y usted es un gilip... No, y yo, y no, más gilip... usted... A la vete a tomar por... ¡Oiga! Sí. Me va usted a disculpar, pero el gilip... es usted. Bueno, y me llama, pero usted, ¿usted quién es, macho? No, no, es decir, soy inspector y le voy a decir una cosa, le voy a sacar automáticamente de la compañía. Por listo y por chulo. Bueno, pues por chulo y por listo. Pues vale, pero me dice a mí que yo no he dado un parte que es mentira. Porque usted está engañando a la compañía. ¿Yo estoy engañando a la compañía? Sí, y usted sí es un inspector porque me habla de esa manera, que es mentira que yo he dado un golpe. Porque es mentira, porque es usted el típico que da partes para que se le arreglen las cosas. ¿Me entiende? Y aquí su mujer no está titulada y es usted el que está titular. ¿De acuerdo? Mira, vaya a sustar tomar por... ¿A que no me lo dices a la cara? Ya, si no te lo digo a la cara. Dímelo a la cara si tiene... Me voy ahora mismo a tu casa, de donde estés. ¿Me cago en tu p*** madre? Es que te voy a quitar... ¿Me vas a venir aquí, tonto de la p***? ¿Vas a darme de golpe? Te voy a meter dos... ¿Te voy a darme en tu p*** madre? Es lo que tienes que hacer cuando llegas, ya ves si me lo dices a la cara. ¿Cuándo yo...? ¡Ahora mismo! Y te voy a quemar el coche en tu puerta. ¿Me vas a tocar los co***? Mira, y te voy a quemar el Mustang también. ¿El Mustang? A la vez que a tomar por... Escucha un momentito. Ya ven aquí, te mi dirección. Son chulos, me cago en tu p*** madre. Escucha. ¿Que escucha qué? Que te voy a meter caña. ¿Te vas a meter caña a medida que... Escucha. No te me dejes, que te den por... Un momentito con el inspector general de aquí, de Aranjuez, que te va a decir dos cosas. Que te den por... Espérate. Carlos. ¡Ya! ¡Carlos! ¡Eh, gilip***! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía, George mío y la abuela! ¿Qué me vas a decir? Me hicimos mucho con Hysidro Montalvo, ¿no? ¿Asa qué? Le oigo todas las mañanas y ahora me puedes hacer tú a mí, Gisé! ¡Me cago nada! Le echo todas las mañanas. ¡Joder! ¡Soy Hysidro Montalvo del programa Treveté de Cadena Día! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, mujeres! Bueno, no te he conocido. Todas las mañanas te he conocido, güey. No te he conocido, ¿eh? No te he conocido. Bueno, escucha un abrazo muy grande a los dos. ¡H cause un beso! Chao, 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 un abrazo Atrévete con Javier Cárdenas